La Comisión Permanente de Derechos Humanos viajó a la ciudad de León para acompañar a los familiares del estudiante Varela López Murillo, asesinado por la policía la semana pasada. El líder campesino, Medardo Marina, también acudió para solidarizarse con la familia. Estamos hoy aquí con un perito especialista para que nos pueda levantar un croquis con exactitud. Dado que la policía no se ha dignado de venir a hacer el levantamiento, porque aquí lo que hubo es un asesinato y lo que establece la ley es que la policía debe hacer los peritajes correspondientes y el levantamiento de los hechos, pues definitivamente nosotros como CPDH vamos a hacer ese levantamiento y esperamos seguir demostrando en Bryan, pues definitivamente fue un asesinato donde hubo una premeditación, alevosí y ventaja, en donde definitivamente nosotros vamos a darle el acompañamiento ante el Ministerio Público y ante las autoridades tanto nacionales como internacionales para seguir evidenciando, verdad, que la policía que hoy tenemos en día no respeta la vida, no respeta los derechos constitucionales, no respeta los derechos humanos y seguir evidenciando, verdad, que Nicaragua vive en un estado policíaco en donde esta policía que tenemos es una policía represora, una policía asesina, que no importa ese derecho fundamental como es la vida, sino que ellos están plasmados en no permitirle al pueblo de Nicaragua salir a protestar, salir a reclamar y estos jóvenes, este joven que ha perdido su vida, era una de las personas que participó de una u otra manera por este descontento que la población tiene de más de un año. Estos campesinos siempre hemos estado de favor de las víctimas, siempre hemos estado respaldando, solidarizándonos con ellos y por supuesto que también debe quedar en evidencia de que es un asesinato más que comete el régimen, el régimen sigue asesinando a nivel nacional porque los últimos asesinatos más han sido en el campo y hoy que nos encontramos aquí con nuestros hermanos de lucha que sigue masacrando al pueblo el régimen. El régimen debe de entender que aquí Nicaragua no es una propiedad privada y que nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas, siempre vamos a estar apoyando y solidarizándonos también con esta familia doliente que por supuesto todos sabemos lo que significa perder un ser querido. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla, les informó Martín Paisano Sevilla,